¡Hola, semidioses! No os olvidéis de suscribiros al canal, que subo vídeo casi todos los días. Por cierto, ¿sabéis qué les pasó a los demás titanes y dioses? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasó con Afrodita o con Atlas? ¿Sigue este sujetando el mundo? Pues lo que yo pienso es que están todos muertos. Para mí, cuando Kratos consigue matar a Zeus, significa la desaparición de la mitología griega. Y es que, como bien dijo Atenea, Zeus es el Olimpo. Él representa a todos los dioses. Si él muere, caen también todos los dioses. No busco destruir el Olimpo solo, a Zeus. Zeus es el Olimpo. Pero claro, estamos hablando de dioses, ¿y qué de los titanes? Pues igual, realmente el hecho de matar a Zeus representa el paso del mito al Logos. Eso es lo que yo pienso y cómo me gusta verlo. Entonces, si todos los dioses, titanes y demás seres mitológicos desaparecieron, ¿qué pasa con Atenea? Pues no tengo ni idea. Sabemos que Viva no está. Ella misma dijo que se encontraba en otro plano de la existencia. Y no sé si la volveremos a ver en la mitología nórdica. Personalmente, me gustaría que apareciera. Pero creo que no la volveremos a ver. Aunque ojalá aparezca en el nuevo cómic de God of War. En fin, de todo esto, ¿qué piensas? ¿Queda alguna divinidad viva? ¿Atenea aparecerá físicamente en el futuro God of War 2 Ragnarok? Coméntame lo que piensas al respecto y si tienes alguna pregunta o quieres que hable de algún tema, ponlo que yo lo leo. Te dejo en la descripción el Discord de God of War para que te unas, además de otros links interesantes. Suscríbete al canal y te espero en el próximo vídeo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal!